WARNER BROTHERS PRESENTA FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY LA CÁMARA DE ELMER COMO FOTOGRAFIAR LA VIDA SALVAJE Sólo debe oprimir el obturador y presto, tendrá una hermosa foto de la vida salvaje Lista para enmarcar Vaya, parece bastante sencillo ¿Qué hace? ¿Toma fotografías? ¿Qué está fotografiando? Ese huenejo que está... que está... está... está ahí ¿Qué atrevido? Ni siquiera nos conocemos Oiga, ¿no ha pensado en la posibilidad de retratar a un conejo? Yo conozco a uno que no le importaría posar para ustedes, se lo comento por si está interesado, señor Aunque... si no le gustan los conejos, pues entonces no le gustan y ya Soy un conejo lindo, cualquiera querría tomarme una fotografía, creo que soy simpático, apuesto, amable ¡Wanejos! 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 ¡Me trastornan! ¡Los guanejos me sacan de juicio! ¡Guámaras! ¡Wanejos! 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 ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias ¿Te sientes mejor? Sí, eso creo ¿Seguro estás bien, Calvo? Ajá ¿En serio? Me siento bastante bien ¿Estás completamente seguro? Me siento de maravilla Bueno, entonces... ¿Cómo fotografiar la vida silvestre?